Hola chicos, después de nuestro desayuno chino en un restaurante hindú, decidimos que íbamos a ir a hacer un par de compras, a ver una tienda, ver, y terminamos comprando sábanas de todos los colores habidos en Paraguay, que nos costaron con la cara por decir mucho. Para regresar al hotel, en un rickshaw con un joven señor, persona, que no sabía hablar, un pío de inglés. Mencionaste que fuimos a desayunar a un lugar que abría a las 11 de la mañana y eran las 9 y pu. Así que gastamos plata yendo a lugares que estaban cerrados. 30 dólares en rickshaw. Luego, no, 30 dólares en rickshaw. 30 dólares, 30 rupias. Luego, vamos a verlo de Birla, con otra persona que no sabe hablar inglés. Después de eso, fuimos a parar en media calle. Vamos a cambiarnos, por favor. Espera, enseña y venga. Hace calor, ¿no? Ok. ¡Este está caliente! Dale, habla. Oh, me dice que usted sigue. Esto está caliente. ¡Habla! Ok. Después de eso, paramos en media calle para conseguir un traductor, para que nos dijera exactamente qué era lo que queríamos hacer. Así que nos llevaron a este restaurante. Comimos rico. Comimos rico. Estaba rico. Estaba muy lleno. Era completamente americano. Era completamente americano. Bueno, por eso, después de eso, nos fuimos al templo de Birla para descubrir que el día de servicio, por eso estaba lleno. Pero estaba cerrado cuando llegamos. Sí, sí. Llegamos a las 12 del día. Justo cuando cerramos. Abre a las 2 de la tarde. Ok. Entonces caminamos por el mercado, chequea su a gastar mal dinero. La cara de Hilda, decepción. Mijail. Mijail está feliz. Él consiguió sus regalos. Sí, ha salido eso. Yo también, pero... Yo no he salido de eso. Luego, el templo. El templo. Fuimos al templo. Entonces nos dicen que no podamos entrar con zapatos. Hilda y yo decidimos guardar los zapatos en la cartera. Adivinen qué. No se puede entrar con los zapatos en la cartera. Hilda, cara de decepción. Después de eso decidimos esconder la cámara muy en el fondo de la cartera para que no la saquen. La mujer que estaba en la puerta estaba determinada. Encontrar absolutamente todo artículo electrónico que estuviera entre carteras, celulares, bolsas, partes íntimas del cuerpo. Sí, o sea, partes íntimas del cuerpo. Así que nos hizo regresar a guardar la cámara. Of course, no guardamos la cámara en ese lugar extraño. Quedaba miedo. Principalmente porque yo no quería. Entonces decidimos regresar. Y ahora estamos en el lago. Camino a la torre. El santo de Buda. Que está allá. Pues, ¿verdad? Muy a lo lejos. No se ve. ¿Cómo no se ve? En la cámara no se ve. Ok. Ah, ya se ve. Ahora está más cerca. ¿Qué? Este es el lago. Es un lago muy grande, artificial, dice Hilda. Ella leyó la historia. Claro, obviamente. Ok. Pueden buscarla en Wikipedia. Sí. Eso está ahí. Estos son nuestros compañeros sin duda bote. Yo. Y Mijail. Un comentario financiero. Haciendo una proyección de nuestros gastos. Si seguimos de esta forma, tenemos que regresar a Panamá en 5 días. Para tu información. Así que hemos decidido ir a parquear con el consul a ver si puede hacer algo al respecto. Y de aquí nos vamos para el hotel a hacer un presupuesto. Se acabó el día para nosotros a las 3 de la tarde. Ya. Ya. Igual el día para alcanzar ya que mañana inicia ICY. Ya. Ok. Entonces, eventualmente les mandaremos otro reporte. Bye. Chao. Bye.